¡Olé! 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 ¿Ahora me dejan hacer el informe? Gracias muchachos, gracias, gracias. Vamos, le voy a decir algo. Le voy a decir algo, le voy a decir algo. Creo que de los posibles finalistas rivales, semifinalistas rivales de México, Alemania es la que mejor le cae. ¿A México? Sí. ¡Ah caray! Me parece que Alemania es un rival complicadísimo. Ya decíamos que Chile era el rival más complicado. También, también.